Ando, 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 como fuiste vi dictando los poli Voy a subir un filmón y solo pienso en las monías Ese Goofy no es Goofy, al final mató a un Ruchi En la esquina solo hay ruina, en los Calvin tengo Gucci Mucha ruina, toco cocaína, gente muerta Y no hay nadie like, era mucha ruina Toda cocaína, gente muerta Y no hay nadie like Bajo el barrio, con un corte bien bacano Visto fofo, los dominicanos, ¡lo me roban! Los bucов de tus hermanos, a mi me buscan Va a querer cortar mi mano Ando, 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 como fuiste vi dictando los polis Voy a subir un filmón y solo pienso en las monías Ese proferí, al final mató a un Ruchi En la esquina ciego, filmón, de los plumos Ando, 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 como fuiste vi dictando los polis Voy a subir un filmón y solo pienso en las monías Ese Goofy no era Goofy, al final mató un ruchis en la esquina Solo es ruina, el local y tengo cuchis Mucha ruina, todo es cocaína, gente muerta Y no hay nadie en la esquina Mucha ruina, todo es cocaína, gente muerta Y no hay nadie en la esquina Ellos quieren features, but these niggas got no money Yo vengo de los New Yorkers, yo solo pienso en money Si esa puta no es puta, no la quiero, she ain't for me Shout out pa' los hijos, ya yo flip How soon that's my homie, tamo encima Único tiro de Argentina, gente muerta Y no hay nadie en la esquina Los tigremos, calaveras de serie El único plaza es la miseria Te metes la mano, pero es la vida ajena Oye, here it's placa, placa, tú pensando Y este Goofy, keep on thinking that you pussy Lil homie, got the tune Solo va a hablar de su placa, con eso no se relaja Don't make him spray the placa, this nigga will make a movie Can't see these niggas try to touch me, keep a bad bitch With me, always doing what I tell her Siempre en la esquina Droga, cocaína Cero coro con palomo, así que vivo la vida, wey Mucha reina Toca, cocaína, gente muerta Y no hay nadie en la esquina Mucha reina Toca, cocaína, gente muerta Y no hay nadie en la esquina Toca, cocaína Loca, cocaína, gente muerta Y no hay nadie en la esquina Altyaz, techx, droga Y no hay nadie en la esquina Y no hay nadie en la esquina Y no hay nadie en la esquina Gracias.